¡Hola, hola chicos! Muy buenos días. Bueno, espero que estén teniendo un excelente día y vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, miércoles 24 de febrero del 2021. Vamos a ver nuestra clase de matemáticas, chicos, ¿sí? Vamos a ver nuestra clase de matemáticas y vamos a ver la página 95 de nuestro libro de matemáticas y vamos a resolverla juntos para ver las respuestas correctas que podamos encontrar para llegar juntos a la solución de esta página, que es la resolución de problemas. Todos en su página 95 de nuestro libro de matemáticas. Dice, observa las imágenes de la izquierda, identifica los atributos que se pueden medir. Después encierra en un círculo las herramientas que podrías usar para medirlos. Vamos a ver nuestra página y dice que del lado izquierdo, bueno, nuestra página viene dividida en dos. Nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho. Dale. Y viene uno. Viene tres. Dos. Tres. Ahí está. Del lado izquierdo, viene una caja de leche. ¿Sí? Viene una caja de leche. Luego viene... Un libro. Un libro. ¿Sí? Y después viene... Una balanza. ¿Sí? Viene una caja de leche, un libro y una balanza. Esos son los objetos que vienen en nuestro libro en el lado izquierdo. Ahora, en nuestro lado derecho, vienen... Los cubos, vienen... Vienen... Los cubos, vienen... Vienen... La balanza y viene la casa medida, el recipiente medidor. ¿Sí? Igualmente abajo, vienen los cubos. Viene la balanza. Y viene el recipiente medidor. Medidor. ¿Sí? ¿Sí? Y luego, en el número tres, viene... Una naranja. Una manzana. Y un pan tostado. Y viene un pan tostado. ¿Sí? Y viene un pan tostado. Y viene un pan tostado. ¿Sí? Entonces, dice... Observa las imágenes de la izquierda. ¿Sí? Identifica los atributos que se pueden medir. Después, encierra en un círculo las herramientas que podrías usar para medirlos. Por ejemplo, la caja de leche. ¿Qué podemos medir de la caja de leche? O sea, cuánto mide, podemos pesarla, ver cuánto pesa, o podemos ver su capacidad. Es decir, cuánto le cabe a la caja de leche. Muy bien. Vamos a ver cuánto le cabe a la caja de leche. Entonces, para eso, vamos a usar nuestro recipiente medidor. ¿Sí? Para saber cuánto le cabe a la caja de leche. Y vamos a encerrar nuestro recipiente medidor. Después viene el libro. ¿El libro qué podemos hacer? ¿Lo podemos medir? Es decir, ver cuánto tiene de longitud. ¿Lo podemos pesar? Para ver cuánto pesa. O podemos ver cuánto le cabe al libro. ¿Qué capacidad tiene el libro? Muy bien. El libro lo vamos a medir. Entonces, vamos a utilizar los cubos. Encerramos los cubos. Ahora, en este ejercicio número 3, viene al revés. Primero viene la balanza. Para la balanza, ¿qué podemos hacer? ¿Qué objetos podemos pesar en la balanza? Muy bien. Y ahí la balanza dice que pesa exactamente lo mismo. La balanza está en el equilibrio. ¿Qué podemos pesar? Que pesen más o menos lo mismo en la balanza. Muy bien. La manzana y la naranja. Podemos pesarlas, ¿verdad? Entonces, quedan encerradas la manzana y la naranja. Y de esta forma, queda resuelto nuestra primera parte del libro. ¿Sí? De la página 95. ¿Ya lo resolvieron? ¿Ya? Muy bien. Ahora lo vamos a borrar. Bueno, aquí se los voy a dejar para los que no han terminado de copiarlo, lo puedan copiar. Ahora vamos a la sección de evaluación. Escuchen bien. Es una pregunta muy sencilla, pero tienen que poner mucha atención. Dice, ¿qué puedes medir con los cubos? Tenemos los cubos. ¿Qué podemos medir con los cubos? Una manzana, un lápiz o azúcar. ¿Qué podemos medir con los cubos? Muy bien. Un lápiz. Entonces, vamos a rellenar o a subrayar la letra B, ¿sale? Donde dice un lápiz. La letra B es la que vamos a subrayar. Bien, chicos. Entonces, así terminamos nuestra clase del día de hoy. Recuerden, cuando es capacidad, es decir, queremos saber cuánto contiene una cosa, un objeto, ¿sí? Cuando queremos saber cuánto contiene un objeto, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro recipiente de capacidades, donde dice una taza, ¿sí? Cuando queremos saber cuánto tiene de longitud, es decir, cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto, vamos a ocupar los cubos. ¿Sí? Y cuando queremos saber el peso de las cosas, vamos a utilizar la balanza, es decir, para saber cuánto pesa más y cuál pesa menos, o si pesan exactamente lo mismo. Bien, chicos. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy, miércoles 24 de febrero de 2021. Espero que tengan un excelente día y nos estamos viendo en la próxima clase. Bye, bye. 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 Gracias.